Este programa es presentado por TuCasaEnFlorida.com Grupo C España Servicio Integral para España Venezuela Food and Tradition En el corazón de la calle 8 Patricia Poleo En Agárrate Opinión Estremecedora Buenas noches, bienvenidos a Agárrate Vamos a arrancar este programa el día de hoy Con un tema que no pudimos tocar porque estábamos De receso navideño Justo el día que nos fuimos nosotros De vacaciones El 19 de diciembre Roberto Rincón es detenido ¿Quién es Roberto Rincón? Pues un Empresario venezolano Ligado, digamos A lo peor del oficialismo Sumamente Afecto Y cercano a El Pollo Hugo Carvajal Barrios ¿Quién es el Pollo Hugo Carvajal Barrios? Para la audiencia que no lo recuerda Pues un hombre de inteligencia venezolano Que fue detenido en Aruba Por la DEA Por estar acusado e investigado Porque hay pruebas contra él De que ha participado en tráfico de drogas Y posteriormente fue liberado Y posteriormente fue liberado Esa historia ustedes la conocen Bueno, Roberto Rincón es uno de los más cercanos colaboradores De Hugo Carvajal Barrios Se le ha relacionado con negocios con PDVSA Y su fortuna Que no tiene además justificación alguna Pues ha sido demostrada Y ha sido exhibida En eventos que la prensa internacional ha difundido Por ejemplo, un matrimonio fastuoso que ocurrió en Madrid Un matrimonio de su hijo Del hijo de Roberto Rincón Fue reseñado Incluso nosotros tuvimos aquí la entrevista Con el periodista que hizo la investigación David Placer Pero hubo otro matrimonio de otro hijo De Roberto Rincón Y fue en Ecuador Un matrimonio que también Fue un escándalo Un escándalo en Ecuador Y cuyos detalles nos va a dar hoy Uno de nuestros mejores colaboradores Que es Fernando Valda Ya lo tenemos vía Skype Fernando es el director nacional De operaciones políticas del Partido Sociedad Patriótica En Ecuador Un perseguido político Fue asambleísta en Ecuador Perseguido de Rafael Correa Y siempre está con nosotros aquí Para darnos la noticia al día De lo que ocurre ahí en Ecuador Buenas noches Fernando ¿Cómo estás? Después de saludar en este nuevo año Aprovecho para desearte un feliz año al día A todo ese selecto equipo que hace en tu programa Agárrate especialmente A toda tu audiencia Que nos ve todos los días En todo el planeta Patricia Así es Fernando Estas cosas Este tipo de matrimonios Que Fastuosos Donde se exhibe Se derrocha dinero Son comunes en Ecuador Y quiero que me des los detalles De este matrimonio en particular No precisamente Patricia Y es por ello mismo Que este gran agazajo Esta gran fiesta Anunciar Ha ocupado los titulares De la prensa en Ecuador Y llamó mucho la atención Porque la misma prensa Describe con detalle Cómo se celebró la boda Y cómo estaba Cómo estaba la decoración Entre ella Y el derroche de dinero Que se hizo para celebrar Este matrimonio Tengo aquí un extracto De un medio de comunicación Que detalla Que la boda Se desarrolló En el Monte Cristi Gold Club Que es uno de los lugares Más exclusivos De la ciudad de Manta Que es una ciudad Costera atunera En Ecuador Que colocaron 95 Lámparas De cristal Liso 48 pilares Decorados Con botones De rosas blancas Y ramas de orquídeas Se conoció también Que se utilizaron 25 mil botones De rosas 500 ramas de orquídeas Y que se pusieron Como decoración 1600 velas Y que además Se montó un escenario Como los escenarios Que se colocan Para presentaciones De conciertos masivos En donde se presentaron Para amenizar La fiesta de la boda Los artistas internacionales Entre ellos El salsero Luis Enrique Los venezolanos Chino y Nacho Y la orquesta De Jorge Celerón Obviamente Un evento Apoteósico Tan bonito Porque tú Si vieron Las imágenes En la prensa En algún momento Se ve una decoración Exquisita Definitivamente Quienes se casaron Botines Decoraron Este evento Tiene muy buen gusto Pero hasta allí Esto solamente Era una noticia Para la prensa rosa Para la farándula De repente El tema Se volvió Ya dentro Del murmullo Y de la especulación Política Cuando apareció Un video En las redes sociales Parece que Un video Producido Por los mismos novios En los que En el intro Del video Y en el final Se escuchó Una voz Que les daba La bendición Y les daba Recomendaciones Y les deseaba Sus mejores deseos A esta pareja De jóvenes Que contraían matrimonio Pero de repente Cuando escuchamos Los ecuatorianos Este video Esa voz Nos pareció Conocida No diría Conocida Nos pareció Muy conocida Y todo el mundo Atribuyó La voz De aquella persona Que estaba Bendiciendo Ese matrimonio Al ministro Del interior Del Ecuador José Serrano Salgado Hasta allí No había pasado nada Tal vez alguien Había escuchado Ese video Varias veces No había tenido Mayor pretendencia Visto que de paso Era producido En la mejor calidad Se notó que allí Habían utilizado Equipos de filmación De muy buena calidad Grúas Agujas Rieles Etcétera Muy buena iluminación Además Una producción Que se notaba Era una producción Cara también Como un buen Recuerdo Desde matrimonio Pero de repente Estalló La noticia A la que acabas De hacer referencia Patricia El encarcelamiento Del señor Roberto Rincón En los Estados Unidos Que ha sido vinculado Con este otro Individuo Como tú has reseñado Es conocido A nivel nacional En Venezuela Y a nivel internacional Como una persona Que ha tenido negocios Que no se explica Muy bien Hasta el momento Y vinculado Dentro de ese proceso Se ha detenido Se ha detenido Al señor Roberto Rincón Y según dice La prensa internacional Se le imputa Lavado de activos He leído Hasta Por 700 millones De dólares O algo así En todo caso Cuando estalla Cuando estalla Este escándalo La gente Dice Oh El ministro Del interior Y policía Del Ecuador Parece que Es la voz De él Aquella Que le está Dando la bendición Al hijo De esta persona Que estaba buscada Sindicada Y que en este momento Se encuentra En un proceso Tan serio Y tan grave Que los Estados Unidos Con lavado de activos Y otras cosas Entonces Empezó a comentar Mucho esto En redes sociales Finalizaron La voz De este patrimonio Y muchos Empezaron a referir Al ministro Del interior Y policía Del Ecuador José Serrano Como Entre comillas El patrillo ¿Sí? Porque No se sabía Cuál era la participación Y de hecho Creo que no se sabe Y no está claro Cuál ha sido O fue Si él estuvo allí La participación Del ministro Serrano En esa boda Lo que se sabe Es que se escuche Una voz Donde él está bendiciendo A los novios Se dice Se rumorea Que El ministro Serrano En su talidad De abogado Porque él es abogado De la república Es un caso Oficio El matrimonio Civil De estos dos jóvenes Que contraron matrimonio Eso Discúlpame Fernando Que te interrumpa Eso es válido En Ecuador Que un abogado Puede Efectuar una ceremonia De estas Bueno Un abogado Puede Tal vez En presencia De un notario Público Oficiar una ceremonia De hecho No Me quiero A este tema Pero Yo creo que dentro Del marco jurídico Hay una forma De que Un jurista O adecuado Se haga Este tipo De trámite El tema Es que Estos jóvenes Que Es Es Oficial Patricia Entiendo que La novia Es Hija De una familia Reconocida Del país De la ciudad De Magda Si te quería hacer Una pregunta Sobre eso Fernando Primero El novio Es hijo De Roberto Rincón Pero porque Ecuador Que hace En Ecuador Porque Incluso me Dices Que la locación Es cerca De una Te dejo Esta pregunta Al aire Porque tengo Que ir Un corte Es cerca De una Tunera Dime Si el negocio Es el del atún No se Si por eso Fue cerca Y Por que Ecuador Que hace El novio En Ecuador Yo quiero Que me Expliques Eso Al regreso Y quien Es la novia Y si fue La novia La que pagó Este matrimonio Que no lo creo A regreso Vamos a continuar Hablando de eso Con Fernando Valda Y antes De irnos A un corte Vamos a hablar De la casa Del momento De escoger Tu vivienda El momento De saber A donde Vas a vivir Para eso Tienes a la mano A tu casa En florida Punto com Es una compañía De real estate Fundada por Venezolanos Que saben Lo que te gusta Prestan el servicio De venta Y alquiler De casas Apartamentos Y todo lo que necesitas Para vivir En florida Te hacen las remodelaciones A tu gusto Si quieres construir Te hacen tu casa A la medida De tus necesidades Y de tus posibilidades Si compras inmuebles Para alquilar Ellos te lo administran Tu casa En florida Punto com Funciona como un motor De búsqueda De inmuebles Y propiedades Y cada persona Puede ingresar En la página web Y desde allí Buscar y encontrar Las propiedades Con características Precios Disponibilidad Y fotos Actualizadas Su página web Es www.tucasaenflorida.com Sus redes sociales Son en Instagram Arroba tu casa En FL En Twitter Arroba tu casa En florida Y tienen un correo Electrónico Que responden Inmediatamente Que es Info Arroba tu casa En florida Punto com Pero además Tienen dos números Telefónicos Uno Puedes comunicarte Directamente Desde Venezuela Sin marcar Una llamada internacional Que es el 771-0568 Y aquí en Estados Unidos El 561-927-5412 Vamos a un corte Y al regreso Vamos a seguir Enterándonos A través de Fernando Valda Acerca de esta boda Del hijito De Roberto Rincón Hoy preso Aquí en los Estados Unidos Ya volvemos Regresamos con Agárrate Hoy está pasando de todo En este programa Porque Mercurio está en retrógrado Así que Disculpen cualquier cosa Tenemos vía Skype Desde Ecuador A Fernando Valda Estamos hablando del matrimonio De uno de los dos hijos De Roberto Rincón El matrimonio que Se efectuó en Ecuador Fernando ¿Quién es la novia? ¿Y por qué el novio Estaba en Ecuador? ¿O está en Ecuador? Precisamente Te estaba comentando Aquello antes de ir al corte Patricia Y te quería Te estaba diciendo Que No quisiera decirme A él A él A él Traigo anuncia Por sus nombres Pero sí te puedo decir Que Ella La novia Proviene de una familia Reconocida En mi país Una familia Respetable De la ciudad De Manta Puerto Pesquero Su familia Es una familia Que tiene Una empresa Adorio Atunero Es decir Es una familia Productiva Pudiente Millonaria Del Ecuador Dice Dice la prensa Incluso Que La empresa De la madre De la novia Generó En el último año En el 2013 Hasta donde Llegó a registro Utilidades Alrededor De los 25 millones De dólares Es decir La capacidad Adquisitiva De la familia La novia Es una capacidad Importante Y bueno Pero El tema Aquí es que Definitivamente Tiraron la casa Por la ventana Y eso Tal vez los padres Tienen su derecho De darle a sus hijos Lo mejor Pero cuando Se vincula Al nombre Con el nombre De su padre Que está Inverso En este escándalo De corrupción En los Estados Unidos Es un escándalo Que se ha producido Desde Venezuela Llamó la atención De todos los ecuatorianos Y es allí Pues cuando Cuando nosotros Nos preguntamos Desde la ciudadanía Y desde los espacios Políticos Pues si El ministro Del interior José Serrano Si es que Él estuvo En esa boda Como se entiende No se preguntó De donde venía Tanto dinero De donde Se produjo Todo ese derroche Si lo pagó La familia La novia Dicen que la boda Costó Cinco millones De dólares Y además En el aeropuerto De Manta Pues se dieron Llegar Seis aviones Privados Fletados Trayendo Familiares De los novios De otros países Se alquilaron Totalmente Tres hoteles De primer nivel Cinco estrellas En Manta Para Caminos De los novios Entonces Aquí viene La pregunta Como te digo Que la hacemos Desde Nuestro Espacio Para mí Al ministro Del interior Que de paso Te quiero contar Que el El ministerio Del interior A través De su cuenta Twitter Te lo voy a poner Aquí Ha retuiteado Ha retuiteado Allí está Está el twitter Mío Y está el twitter Del ministerio Del interior Ha retuiteado La noticia De que yo iba a dar Esta entrevista Sobre este tema Contigo El día En el programa Agárrate Eso quiere decir Que el ministro José Serrano No puede Evadir Este pedido Que le estoy haciendo Como ciudadano Y a su vez De parte De todos Los ciudadanos Que en las redes Sociales Se han desbordado Pidiéndole una Explicación Al ministro De cuál es Su vínculo Con esta boda Con esta pareja Porque Fernando Discúlpame Fíjate La muchacha Es como tú dices Hija de una familia Muy pudiente Bueno Pudiera ser Que él se enamoró bien Porque además Es muy linda Es una niña muy linda No es que No es que se casó Con una Muchacha Que no merecía Que él se enamorara Pues en el sentido De por lo menos Sus atributos físicos Pero además Se metió en una buena familia Una familia Con muchísimo dinero Y quizás la familia Puede decir Bueno nosotros Pagamos la boda Pero la relación Con el ministro Es de la pareja Ese De la parte De la novia O de parte del novio Eso es lo que hay que aclarar ¿No? También Específicamente Claro Esa es la gran interrogante Que tenemos los ecuatorianos Si la relación del ministro Es con esta familia Que todos conocemos En el Ecuador Como usted ha dicho Una familia importante Con la familia respetable O con la familia Del novio Y además ¿En qué calidad El ministro Se vincula A este evento En donde se escucha La voz de él Dándole la bendición A los novios La respuesta del ministro Yo creo es necesaria Para aclarar Todos estos rumores Todas estas especulaciones Que incluso ha llevado Este tema Patricia A ponerlo En la prensa internacional Y hoy a través De este programa Lo está conociendo Todo el mundo Yo creo que si Es el ministro Del interior De una nación Y que a su vez Es el ministro Del interior Y policía Del Ecuador Cuya institución Está llamada A combatir La corrupción A combatir La delincuencia A combatir El narcotráfico A combatir El lavado De activos Patricia Tanto A nivel nacional Como perseguir A los delincuentes Que cometen Los delitos aquí Y fugan Del Ecuador Para darle Un respiro Y un halo De verdad A esto Y aclaratorio El ministro Serrano Debería pronunciarse Cuál fue O cuál es Su relación Específica Con los novios Para que el pueblo Ecuatoriano Quede tranquilo Y deje De especular Esta entrevista No ha tenido Y mi intención No es más Que pedirle A las autoridades De este país A través De un viejo Agazio Refran Que dice No solo hay que ser bueno Sino que también Hay que parecer Estamos esperando Esa respuesta El ministro Cerrado Háblame un poco Fernando De qué clase De funcionario Es este ministro Porque es el policía Del Ecuador Como lo dices tú El ministro del interior Suele ser eso En todos los países ¿Qué clase? ¿Es represor? ¿Ha sido violador De derechos humanos? ¿O es una persona Que se ha mantenido En el gobierno De Ecuador Ecuánime Ponderada Neutral? ¿Qué tipo De funcionario es? Mira Patricia Lamentablemente Yo no puedo Referirme Al ministro Del interior José Serrano En los mejores términos ¿No? Yo Al momento Llevo un proceso Jurídico En Colombia En Bogotá Por el caso De mi secuestro En donde Varios agentes De la policía Del Ecuador Entre esos El agente De inteligencia Raúl Chicaiza Y el agente De inteligencia Diana Falcón Viajaron hasta A Colombia Acompañados De otros agentes Para contratar Un grupo De delincuentes Que procedieron El 13 de agosto Del año 2015 A secuestrarme E intentar asesinarme En las afueras De Bogotá Ese es un hecho Público y notorio Que lo conoce Todo el mundo A nivel nacional E internacional Lamentablemente Te debo decir Que tengo información De que estos dos Oficiales Estos dos miembros De la policía Del Ecuador Trabajaban Directamente Con este ministro José Serrano Y recibían Órdenes Durante el tiempo En que ellos Trabajaban con él De sus superiores De la dirección General de inteligencia De la Secretaría Nacional de inteligencia Que arriba de ellos Que son mandos policiales Estaba el poder político El poder Donde el que manda Es el ministro del interior José Serrano Entonces hay muchas dudas Que a mí Me abocan En torno A la personalidad De este individuo Que ostenta este cargo Dado que A pesar De que el hecho De mi secuestro Patricia No solo Que es público Y notorio Es un escándalo Aquí en el Ecuador Y la gente Se ala de los pelos Ante la impunidad De ver como Estos policías Corruptos Andan libres Y son parte De las filas policiales Y el ministro del interior No ha hecho nada Entonces Yo que puedo pensar Como Como Afectado En esta situación Y mi familia Que El poder político De este gobierno Está defendiendo Y está protegiendo A esos criminales Aquí No se ha hecho nada Porque se esclarezca Este caso Más bien En la fiscalía De Colombia Si Ya me han notificado Que necesitan Que yo consiga Las cédulas De identidad De Raúl Chicay Se irían a Falcón Y otros individuos Que me voy a A reservar En este momento Para no Entorpecer el proceso Para solicitar Ante Interpol Las órdenes De detención Me lo han pedido Desde el mes De julio Del año pasado No las había podido Entregar Pero A través de una Investigación particular Que hemos hecho Con mis abogados Ya tengo Esas copias De esas cédulas De identidad Y te doy Primicia A esta noticia Patricia En los próximos días Mis abogados Junto con Algún familiar Mío Van a viajar A Bogotá Y van a entregar Las identidades A la fiscalía Para que termine El trámite Que ellos mismos Han indicado Van a hacer Que es Las aprehensiones De estos dos Bandidos Que cometieron El crimen De secuestro En Colombia Y allí Cuando ellos Estén tras las rejas Cuando estén Encarcelados Van a tener que hacer Exactamente lo mismo Que ya hicieron Los siete autores Materiales Que ya están Presos En Colombia Los siete autores Materiales De mi secuestro Que para Evitar la condena De 40 años De prisión En Colombia Con la que se Condena el secuestro Tuvieron que Negociar Con la fiscalía Algo que se llama El abreviado Entregar Todas las pruebas Para que se pueda Ordenar la captura De Chicaiza Y de Falcón Y de los otros Y así les dieron Solamente 12 años De prisión Con los que Podrían salir Con rebaja de pena En seis años Entonces Chicaiza Tendrá que decir De quien recibió Las órdenes De quien recibió El dinero Y quien le dio La disposición De perseguir A un opositor Transcribiendo La soberanía De otro país Como lo es Como lo es Colombia A punto de Resolverse Patricio Bueno y con eso Se va a hacer justicia En muchísimos casos Fernando En el sentido De que Te ocurrió a ti Le ocurrió a un venezolano En que está todavía preso Eduardo Figueroa En Panamá Y ha ocurrido En varios casos Le ocurrió a otro venezolano A Lorenzalé Allá en Colombia Es decir Que con esto Se va a sentar Un precedente Bien importante Con tu caso Fernando Ya se me acabó el tiempo Pero quiero que me digas Rapidito Cómo están las cosas En Ecuador Y cómo se sintió En Ecuador El resultado De las elecciones Para la Asamblea Nacional de Venezuela Ay Patricia Te digo que para nosotros Fue una alegría inmensa Lo que ocurrió Ese día Nos exaltó el corazón Nos vibraba el pecho Fue como que hubiera Metido un gol La selección de nuestro país La selección de América Latina Mira que Yo creo que lo que ocurrió En Venezuela Es lo mismo que ocurrió En Argentina Y vamos con lo que voy a decir La oposición de Argentina La oposición de Venezuela No le ganaron A Cristina Fernández de Kirchner Y a Nicolás Maduro Ellos ya estaban derrotados Hace mucho tiempo Patricia Lo que hicieron Fue derrotar Al fraude electoral Eso es lo importante Y ese es el objetivo Y allá vamos También nosotros Lo que yo de Ecuador Estamos preparando El más grande control Electoral De la historia Tendremos un delegado En cada mesa Junta receptora Del voto Y no nos roban Más Estamos en esta campaña Esta no es una campaña A favor de un candidato No es una campaña En contra de un candidato Es una campaña A favor de todos Los ecuatorianos Ya nos robaron todo Y ahora no vamos a permitir Que nos roben los votos Bueno, ahí va a estar Ahora que nunca Ya se le está acabando La pólvora al demonio Así es Y ahí va a estar Agárrate pendiente Fernando Gracias por este contacto Muchísimas gracias Gracias a ti Un fuerte abrazo Patricia Igualmente Bueno Bien noticiosa Esta entrevista Tuvieron bastante información Pero además Roberto Rincón Este personaje Ha pedido Los abogados de él Han pedido Prórroga De su juicio Es decir Que la próxima audiencia Sea en abril Estamos hablando De casi tres meses más Que él estaría preso Antes de ir a juicio Y es porque está negociando Está negociando Entregar pruebas Entregar información A favor de las investigaciones Que se están haciendo aquí En los Estados Unidos Contra funcionarios venezolanos Por narcotráfico Lavado de dinero Y todo eso Esta prórroga Hasta abril No es más que para Recabar todas las pruebas Que necesita recabar Roberto Rincón Para que le bajen la condena Y para que los organismos De inteligencia Aquí le echen mano A los que han participado En narcotráfico Y lavado de dinero En Venezuela Utilizando también Los bancos Y el paso Por los Estados Unidos Vamos en un corte Pero primero vamos a hablar De emigrar De la mejor forma De emigrar Porque no todo Es Miami No todo es Panamá España Es una gran opción Y el grupo Si España Te lleva de la mano Para que pienses En esta posibilidad De emigrar a España Porque mucha gente Piensa que para emigrar A España Hace falta tener Un familiar español O invertir Grandes cantidades De dinero Y no es así España ofrece El poder emigrar Sin tener que invertir Y sin tener que montar Una empresa Ni tener que comprar Una propiedad Y no estamos hablando De grandes cantidades De dinero Como en otros países España ofrece Un proceso migratorio Viable Y te abre las puertas A toda Europa Porque si eres Un ciudadano Iberoamericano Como es el caso De los venezolanos Puedes aplicar Por la ciudadanía española A los dos años De residir En España Tienen ustedes En pantalla Todos los números Telefónicos Los contactos En Madrid Y en Miami Para comunicarte Con el grupo Si España Tienen un correo Electrónico Que es Info Arroba Si Espana Punto Es Una página web Con muchísima Información Que es Triple W Si Espana Punto Es En las redes Sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Son Grupo Arroba Grupo Si Espana Y en Facebook Son Grupo Si Espana Y donde Se come La mejor comida Venezolana Pues en Venezuela Venezuela Es el lugar Donde Están Los mejores Platos Venezolanos Un delicioso Pan de jamón Tuvieron En Navidad Ayacas Tienen Todos los platos Que a los venezolanos Nos gusta comer Acércate Y disfruta En el corazón De la calle 8 De Miami O llamas Por tu pedido Y ellos Te lo llevan A domicilio Ahí tienen Ustedes La dirección 1444 Southwest 8 Calle Aquí en Miami Pleno corazón De la calle 8 También puedes Llamar Por teléfono Al 786-803-2027 Y haces tu pedido La verdad Es que es De la mejor comida Venezolana Que se puede tener Aquí en el sur De la Florida Vamos un corte Y al regreso El plato fuerte De los jueves Que es Iván Ballesteros Plomo parejo Va a estar con nosotros Ya volvemos Regresamos con Agárrate Y el momento más esperado De toda la semana Es este Porque es el jueves Que estamos con Iván Ballesteros Desde Venezuela Le estaba diciendo A Iván Ahora mientras esperábamos Para entrar Que bueno Todas esas fans Venezolanas Que tiene En todo el mundo Pues esperan Este momento Para conectarse Con Iván Ballesteros Y sus informaciones Buenas noches Iván Y feliz año Aunque ya nos los dimos En privado Bueno feliz año Patricia Y que buenas noches Y quiero aprovechar La oportunidad Para darle un abrazo A feliz año A mi amiga Guillermina Y a la hermosa Germania Que están ahí En el estudio contigo Si aquí están Mi mamá está en Panamá Pero ella te ve Ella ve este programa Las horas que lo pasen Y que lo repiten A las 8 Lo pasan al mediodía Ella lo ve a toda hora Y Germania si está aquí conmigo Pasando el final Si ya está en Panamá Va a hacer nuestra corresponsal Para que nos digan Cuando empiecen a agarrar El poco delincuente Que se está teniendo por allá Y que tienen cuentas En dólares El producto De la corrupción Si Estábamos hablando Antes precisamente Iván de Roberto Rincón Entrevistamos a Fernando Valda El ecuatoriano Fernando Valda Que nos contó Como había sido El matrimonio De uno de los hijos Allá en Ecuador De uno de los hijos De Roberto Rincón En el que participó El ministro de justicia Que fue el padrino Del matrimonio El ministro de justicia Del interior y justicia De Ecuador Y bueno Todas las implicaciones Que eso tuvo Un matrimonio fastuoso Igual que el matrimonio Del otro hijo En Madrid Porque es que creen Que pueden hacerse De dinero fácil Mal habido De lavado de corrupción Y de droga Y que bueno Y después pueden Pasear por el mundo Como si nada Y yo estaba comentando Iván que bueno Roberto Rincón Los abogados Han pedido una prórroga En el juicio Una prórroga Hasta abril O sea serían Tres o cuatro meses más Que estaría preso Sin juicio Porque están preparando Precisamente La documentación Y pruebas Para colaborar Con los organismos De inteligencia De este país Contra estos Funcionarios venezolanos Que han cometido Cualquier cantidad De delitos Pero Iván Tenemos que hablar De la asamblea nacional De lo que pasó Hoy en el cuartel De la montaña Te voy a dejar Que te des con furia Como decimos Los venezolanos Cuéntame Bueno En cuanto a lo De la asamblea nacional Este El oficialismo Está tirando Como siempre Para estar ahogados Trata de montar Un show A ver como retarda El avance De lo que ellos Saben que se les viene Ellos están En una situación De supervivencia Este En la asamblea nacional Le ha dolido Y mucho Y por eso Ellos están tratando De ver Como obstaculizan Todo lo que se puede hacer Desde la asamblea nacional Este es para parar O para tapar Mejor dicho La realidad De lo que está sucediendo En el país El país realmente Está en una situación Económica muy grave Este Desde el punto de vista Logístico El país se ha quedado Sin alimentos Y sin medicina Y no hay Posibilidad De solucionar El problema A corto plazo Se hablan Los expertos En todo eso Ya hablan De tres meses Donde la comida Va a escasear Si se encuentra Va a ser sumamente cara Mira, yo realmente Cada vez que salgo A la calle Salgo impresionado Del alto costo De los productos Que uno tiene que pagar Para poder Medio comer Medio comer Y si tú ves Las cosas que yo he visto O el mundo Viera Las cosas que yo he visto Por lo menos En Barrovento Cuando me tocó ir En diciembre Aquello parece Una Una población africana En una situación De guerra Cuando tú ves Que llega por lo menos Producto De primera necesidad Los comerciantes Estrancan la puerta De hierro Porque todos Le han puesto Puerta de hierro Para evitar los saqueos Y atienden Por una ventanita Porque ahí no hay orden De nada Y no se mete La policía No se mete La guardia nacional Cuando ellos se meten Es para matraquear Al comerciante Y ver situaciones Verdaderamente Engorrosas Incluso Los servicios Cada día Están peor Por eso yo En diciembre Ponía A cada ratico En twitter De lo que estaba pasando En la zona Barloventeña Que la luz se iba A cada rato Me acuerdo Que el 2 de enero Se fueron Seis meses Durante el día Y ahí nadie Le responde A nadie Si se le quemaron Los electrodomésticos Porque el gobierno No da la cara Para eso El gobierno Lo que sabe Es cobrar Tratar de meter Más impuestos Para ver Cómo puede Mantener La altísima Burocracia En vez de disminuir La situación Que estamos Bueno Ellos siguen Creando Ministerios nuevos Ellos ahora Como en la asamblea nacional Destacaron Los apiches La fotografía Que tenían De Chávez Y del Bolívar Que ellos crearon Que se asignan De Chávez Entonces ellos Ahora Jorge Rodríguez Y yo la borre Que van a tapizar Toda Caracas Con un retrato De Chávez Como si eso Fuese a solucionar El problema Grada que es la población Por eso El 5 de enero Que yo Que estuve en la marcha Y que por cierto Me lograron A su teléfono Porque ahí Quiero su aboto Los ladrones Pues En esa situación Que se vio En la avenida Bolívar Donde había Mucha concentración De gente Bueno Ya aprovecharon Pero me llamó Mucho la atención Que el oficialismo Con toda la garaca Que mandó Y que estaba Sertido Por la base Del oficialismo Se quedó solo La plaza Bolívar Que tuvo la entrevista Que hizo inclusive El TNN Los panejos Eran devastadores Para el oficialismo Porque no había nadie Ya con antelación A mí me habían llamado Militante del oficialismo Militante de base De las barriadas populares De Caracas Para decirme Que ellos no iban A participar en la marcha Porque ellos No iban a defender corruptos Que la situación Que se está dando En el país Es producto De la corrupción Y que quienes Dirigen el país Y tomaron El poder Para enriquecerse Simplemente Han Tradicionado El legado de Chávez Y han Este Ha hecho Que implosionen La revolución Estoy diciendo Lo que me dicen Los militantes Del oficialismo Que no acompañaron A esta gente Inclusive Me ponían ejemplo Que por lo menos En la parte De mercado Cuando cada vez Que hace Una persona Que trabaja Con oros Cada vez Que se hace Un mercado A cielo abierto A los directivos De mercados Quedan 90 millones De bolívares A repartir Entre ellos Con el negocio Que montan Incluso Me dijeron Que el bachaqueo Es impulsado De mercados Porque son los que Controlan Todo ese tipo De comida Que es la que llega La poca comida Que llega Del exterior Porque el Estado Venezolano No tiene divisa En cuanto a lo que Está pasando En la asamblea Bueno Lo que va a pasar Y va a seguir pasando Que va a ser una piedra En el zapato Que van a tener Porque para empezar Un hombre Que desde el punto De vista democrático Tú y yo Hemos criticado Y le hemos sacado También sus trapos Al aire Como es a Jerry Ramos Ayud Pero Jerry Ramos Ayud Es un hombre Y va a ser la piedra En el zapato Que tiene el oficialismo Porque no van a poder Parar ese hombre Aparte de esto Que tienen La Que son una minoría Y que ahora La planadora Está del otro lado Pero una planadora Multicolor Donde todos los partidos Democráticos Se ponen de acuerdo Para tratar de poner Orden en el país Y orden en la asamblea Casualmente El martes Debo ir yo a la asamblea Que voy a acompañar A la ministra de Osuna Porque empieza Lo de la ley de amnistía Y bueno Vamos a estar allá Porque vamos a tratar De importar eso Vamos a tratar De hacer los contactos A ver que se puede hacer En la comisión de medios Sobre todo Con los medios Que fueron cerrados Con todos los Refresos de la libertad De expresión A quienes nos han cerrado El programa Las emisoras Que han cerrado De manera Este Diría yo De un abuso Que hay del Estado Y ahora Tú lo ves Diendo que Acabo Que la libertad De expresión Ellos tienen derechos Derechos Que ellos le quitaron A todos los ciudadanos Cuando ellos Eran la mayoría En la asamblea Y hacían lo que Le daban la gana Por eso Yo he dado cabello Desmoralizado Y preocupado Por todo lo que Está pasando En Nueva York Con los Narcosobrinos Como le preguntaron A Silvia Flores Que se hizo la loca Y le molestó Muchísimo Pero ahora Ellos tienen que enfrentarse A periodistas Imparciales Periodistas Que no están Tarifados Por el gobierno Y por eso Es que la situación Se le pone Engorrosa En cuanto a los militares Los militares Hoy hicieron Un acto más De adulación Este régimen Pero fueron los militares Cuéntame Cuéntame Cómo fue eso Porque este tema De los militares Está un poco Digamos que Tiene varias formas De verse El hecho De que haya sido Ratificado En el cargo Padrino Que La violencia Que ellos Querían generar El día de la instalación De la asamblea nacional No haya Causado sus efectos Todo eso Es porque hay Unos militares Por detrás Que están advirtiendo Que no se equivoquen Bueno Patrín Este régimen La procesión La lleva por dentro Fíjate lo siguiente A Padrino No lo cambia Simplemente por la razón Porque Padrino Tuvo que dar la cara Por la fuerza armada Presionado Por la base militar Que están pidiendo Que haya justicia Y que se respete La constitución Por eso Fue que actuó Padrino Sacar a Padrino De este momento Sería muy engorroso ¿A quién van a poner? ¿A quién van a poner? Que tenga credibilidad Y que pueda controlar Ese servidero En que se ha convertido La fuerza armada Porque si bien En la fuerza armada Hay muchos militares Que se han prestado La corrupción Y que son los serviles De este régimen Y han llevado A la fuerza armada Esta situación De servilismo Y de postulación En la cual se encuentra Inverta la institución Eso no quiere decir Que todos los miembros De la fuerza armada Estén con esto Y lo que más duele Para este gobierno Es que son los oficiales De más jóvenes De menor graduación Los que se fueron graduados En tiempos de lo que ellos llaman revolución Son los que no aceptan Pues lo que están sucediendo Porque están viendo ¿Por qué están viendo cómo es el país? A por un despeñadero Y aquí nadie hace nada Ellos tuvieron que reunirse El día pasado En la horchila En el alto mando Y tomar las decisiones Que tomaron Para que se respetara El resultado electoral En cosas que trataron De cambiar Y no pudieron Porque de hecho Ya tengo información De que ya El Tribunal Supremo de Justicia Dice que es improcedente El recurso de paro Que mete el oficialismo Que se fueron por otra vía Entonces Pareciera que le están jugando Adelantados En el reglamento Que está bien gateado Que está bien conectado Que saben Lo que están haciendo Esto lo tiene loco Porque ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del oficialismo No hay capacidad No hay preparación Bueno Si tú ves el hombre Que le tocó Representar Al oficialismo El día 5 de enero Bueno Eso no quedaba de pena Bueno Que a mí no me vengan a decir Mira Iván Que el señor Agüero este No Que es que es un señor Muy mayor Ese señor es menor que mi papá Mi papá tiene 78 años Rafael Poleo Y este señor tiene 75 Como que 75 años son ¿Qué? Un hombre de 75 años Un hombre Eso no se trató De que el hombre era anciano Y que por eso estaba hablando De la forma que estaba hablando Mira Vamos a ir a un corte Y al regreso vamos a hablar Un poco De una pregunta Que me están haciendo Las redes sociales La gente que me para En la calle Que me llaman por teléfono Me mandan correos electrónicos Acerca de Porque la gente Y esto es bien importante Algo que está pasando Y es que la gente Y es que la gente Ha aprendido A veces parece que la dirigencia Política es la que no ha aprendido Iván Pero la gente se ha aprendido Entonces por ejemplo Y voy a hacer un resumito De lo que quiero conversar contigo En el siguiente segmento Cuando pasó lo de Henry Ramos Ayer con los cuadros De la forma que los bajó De Chávez La gente dijo Bueno un momentico Se están portando Como se portaron El 11 de abril Del año 2002 Y mira como terminó El 11 de abril Terminó un 13 Por esta conducta Que yo me parece Que no fue lo mejor Que pudo haber hecho En Henry Ramos Porque igualito Puedes mandar a quitar Todo ese aparataje Y no con No con ese No con esa provocación Que fue Aunque a todo el mundo Lo aplaudió Igualito que se aplaudió El decreto de Carmona Que mira a donde nos trajo Ok Lo otro es Que la gente se pregunta Que por qué Juramentaron a esos Que si eso no puede ser Peligroso Delicado Que hayan juramentado A estos diputados Que ya el Tribunal Supremo de Justicia Reprobó De alguna manera O que descalificó Para juramentarse La respuesta Que yo he dado Y a eso quiero Que lo hablemos Al regreso Es la siguiente Lo que viene ahora Precisamente Por parte de esa asamblea Es el desconocimiento De la forma Como se eligieron Esos magistrados Es decir Demostrar En la asamblea nacional Que la forma Como fueron electos Estos magistrados A destiempo Etcétera Etcétera No es legítima De manera que Si tú No consideras Legítimos A unos magistrados No puedes considerar Legítimos Las decisiones De esos magistrados Si tú acatabas O si ellos Estamos hablando De la banca De la oposición De la bancada De la oposición Si ellos Si ellos reconocían O acataban Esto De los tres diputados Pues tenían Que reconocer Que quienes dictaron Esa medida Son legítimos Y ellos no pueden Reconocer Que ese tribunal Supremo Es legítimo Como Iván Y de eso Vamos a conversar Al regreso De eso Y la designación De Aristóbulo Y Turis Como vicepresidente Del país Vamos a hablar De eso Ayer Dice Tu vaso Por cierto Lo di en la tarde Muy temprano Antes que sucediera el acto Yo dije Que iba a ir Poblucas O Cervo Y Faría En buena fuente Pero antes Que nos vayamos Al corte Déjame decirte Que yo creo Que era que Sotorroja Estaba muy mal A lo mejor Porque se la pasa Tomando en un bar En la avenida Sucre En el mismo bar Donde va Agüero Y sacaron a Agüero Y Agüero Fue peor El remedio Que le salió Horrible Los típicos Borrechitos Que están en la milicia Espantoso Exactamente Es lo mismo Al regreso Seguimos hablando Con Iván Ballesteros No se vayan Pero primero Vamos a hablar Por cierto Que le dije a Iván Si regresó a Venezuela Iván va a tener que Los amo en su casa Porque yo no tengo casa En Venezuela Y vamos a hablar De eso De lo importante De tener casa Y tu casa Enflorida.com Sabe lo importante Que es escoger La mejor La mejor casa Tu casa Enflorida.com Es una compañía De real estate Fundada por venezolanos Que saben Lo que te gusta Prestan el servicio De venta Y alquiler de casas Apartamentos Y todo lo que necesitas Para vivir En Florida Te hacen las remodelaciones A tu gusto Si quieres construir Te hacen tu casa A la medida De tus necesidades Si compras inmuebles Para alquilar Ellos te los administran De forma transparente Tucasaenflorida.com Funciona como un motor De búsqueda De inmuebles Y propiedades Y cada persona Puede ingresar En la página web Y desde allí Buscar y encontrar Las propiedades Con características Precios Disponibilidad Y las fotos Están siempre Actualizadas La página web Es www.tucasaenflorida.com Sus redes sociales Son en Instagram Arroba Tu casa En FL En Twitter Tu casa En Florida Tienen un correo electrónico Que es Info Arroba Tucasaenflorida.com Y dos números Telefónicos Uno de los cuales Puedes marcar Directamente Desde Venezuela Que es el 771-0568 Y en Estados Unidos El 561-927-5412 Vamos a un corte Al regreso Seguimos con Iván Ballesteros Plomo Parejo Aquí en Agárrate Agárrate Con Patricia Poleo Agárrate Con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate Y estamos Vía Skype Desde Caracas Con Iván Ballesteros Plomo Parejo Iván La designación De Aristóbulo Isturis ¿Cómo ves tú eso? Porque Aristóbulo Estaba así como olvidado Es un sector Del oficialismo Que no es radical Que se ha entendido Bueno Viene de hecho De un partido Que una parte De ese partido Se separó Dejó de Dejó de apoyar Al gobierno No se considera Que sea un hombre Pues de extrema Ha estado ahí Como beneficiándose De las mieles Del poder Pero más nada Y ahora es el vicepresidente Y podría ser presidenta En caso de que Nicolás Maduro No salga al poder Bueno Aristóbulo Lo que ha aprovechado Todo este tiempo Para enriquecerse ¿No? Así es Pasa por debajo De la mesa Que él no agredió A nadie No, él ha cometido También sus pecados Y sus errores Que en su momento También tendrá que ir A los acusados Pero que lo que pasa Con la designación De Aristóbulo Que la día de ayer Algo así Como a mediodía De él tubato Porque tenía Buena información Que viene del propio gobierno Y me lo dijeron Y me lo ratificaron Me lo dijeron Estás seguro Estoy seguro Vamos a darle Yo me imagino Mira Iván Yo me imagino Que cuando tú publicaste Que era Aristóbulo Te dirían que estabas loco Porque es que Aristóbulo Ni había sonado Nadie había mencionado Aristóbulo para nada Sí, nadie había sonado Aristóbulo no sonaba Para nada Lo que pasa es que Fíjate, las peneas internas Que hay en el gobierno No solo están En la Fuerza Armada Las hay internamente En el ala civil En el ala civil Hay peneas Entre radicales Y moderados ¿Por qué? Porque están viendo Que todo se está derrumbando Y ya empiezan A acusarse Entre ellos mismos Y a responsabilizar Algunos De lo que está sucediendo Si eso sucede En la fase Bueno, imagínate En el alto gobierno ¿Cómo estará? ¿Por qué nombran Aristóbulo? ¿Por qué empiezan A buscar gente Que podría Sacar la cara? Y que podría Tener un poquitico Más de credibilidad Que nadie cree En esa gente Porque todos Todos han cometido Atropello Abuso Robo A la nación Y todos Son responsables De lo que pasa En este país ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos saben Que van a tener Que ir a hacer Una transición Ellos saben Que cuando hablaron Que en seis meses Le pueden hacer Un referéndum Revocatorio A Maduro Entonces todo el mundo Está poniendo La bala de remojo Está buscando Quien pueda hacer Una transición moderada Para lo que viene Porque saben Que la situación Del país Es sumamente grave ¿Cuál era el problema Que tenía Maduro? Maduro dijo En diciembre Que iba a cambiar A los ministros Porque no los cambió Inmediatamente Porque nadie Le quería Aceptar los cargos Aquí hay mucha gente Que se prepara Para la huida Para ver Cómo salvan Los churupos Que tienen Y cómo se los gozan Afuera Porque aquí adentro Saben que van a tener Que responder Ante la justicia Por eso ahorita Están asustados Los diputados Cuando le piden La declaración jurada De bienes ¿Cómo van a justificar La riqueza Que tienen Cuando ponen Una declaración jurada De bienes Chimba? Bueno Ellos serán Reportables De lo que están diciendo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que el país Empieza a enseñar Estamos tratando Con gente Que no es seria Con gente Que es irresponsable Con gente Que piensa Como delincuente Y que cometen Delitos Desde las altas Esperas Desde el poder ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos En la asamblea Cuando tú dices Que ellos Juramentaron A los diputados Es que tenían Que hacerlo Porque nada Está positiva De la voluntad Popular Los diputados Ganaron El buen aliv ¿Y sabes por qué Te lo digo? Porque la base Del chavismo Lo dicen Lo declararon El 5 de enero Cuando le hacían Preguntas No, que es lo que querían Alba y que reconocían Que la oposición Había ganado Limpiamente Los que no reconocen Que la oposición Ganó limpiamente Era este alto gobierno ¿Por qué? Porque perdieron El poder Porque no son mayoría Y porque quedaron En una minusvalía Ante la oposición Entonces Se van a los recursos De que cuando Enrique Ramos Como dices tú Cangolo Los amiches Bueno mira Aquí tengo yo Un papelito Que me pasó Mi hermana El decreto 7.836 Del 18 de noviembre Del 2010 Que salió En la Gaceta 39 De 1556 Del 19 de noviembre Es que es lo que decía Que Chávez dijo Que no quería Que utilizaban Su imagen Para las edificaciones De las instalaciones Públicas Del gobierno Y que ha hecho Esta gente Como no tiene liderazgo Busca la imagen De Chávez Para ellos Asociarse Montarse En ese portavión Porque no hay liderazgo No hay credibilidad Su propia militancia Los ve como delincuentes Por eso tú ves Que la gente De Aporrea Los critica Por eso tú ves Que la gente De Marea Roja Los critica Por eso tú ves Que la gente De la clase media Socialista Se ha separado Y Carlos Hurtado No solo lo ha declarado Por televisión Lo pone Lo escribe En Twitter Fija Una oposición Separándose Prácticamente De ese chavismo Y yo Que he hablado Con estos personajes Yo anoche Me decía Que bueno Que los cambios Que hicieron Que era lo mismo Que no habían cambiado nada Que eran las mismas caras Y que los que hicieron Fueron cambiar unos corruptos Por otros Uno que tienen una cara nueva Que nadie nos conoce Pero dentro del oficialismo Hay una gran decepción Y que es lo que pasa Que aquí se prepara Para una transición Porque en su momento Tú vas a ver Como todo el mundo Va a desconocer a Maduro Y todo el mundo Va a decir Que el gran responsable De lo que ha pasado En este país Es Nicolás Maduro Por su incapacidad Por su falta de preparación Por no buscar a los mejores Y no buscar a los camaradas Chicos Los compañeros de negocio Porque aquí lo que hay Es un gran negocio Fíjate que son tan irresponsables Que no han podido No han querido hablar De lo que pasó Con los narcosobrinos Y Lili Cuando le hizo la pregunta A un periodista Bueno Se decía Claro que pasó Derecho Porque qué van a decir Si ahorita le acaban De descubrir Al asistente de Maduro Metido En el negocio De la droga No pero Lo que hay que Hay mucho que decir Y hay mucho que decir Porque ahora viene el juicio Creo que son los primeros días De febrero Y ahí va a estar Agárrate En el juicio De los narcosobrinos Porque esto no se trata De unos muchachos Malaconducta Yo lo dije ayer Se trata de unos jóvenes Que con pasaporte diplomático Estuvieron metidos En el negocio Del narcotráfico Y entonces El Estado venezolano Tiene que ver Directamente con esto Esto no es un chisme Ni unos malaconductas Ni una oveja negra En la familia Iván Definitivamente no es eso Mira Volviendo a lo de Aristóbulo Además Con tanto ganaban Esos muchachos Para comprar las propiedades Que tienen El asistente de Maduro Compró propiedades Al frente del edificio Donde estos muchachos Bueno Yo fui buscando Un apartamento De ese edificio Y me dijeron Todo está vendido Ajá Y qué pasaba Que como ellos Iban a un gimnasio Y como ellos Estaban rayados Porque lo que pasa Es que estos chavitos Están rayados Entonces ellos compraron Trajeron de Estados Unidos Los mismos aparatos Que tenían el gimnasio Vamos a ver De Caracas Y agarraron un picho En este edificio Y lo convirtieron En un gimnasio Para que nadie lo vea Sí Ahora Mira Bueno Yo ayer denuncié también Es que estaban metidos Por cierto En Higuerote Hubo Ellos estaban en piques Iban en carreras De estas Utilizaban vehículos carísimos Para hacer carreras Y en una de estas carreras Se llevaron por delante Una persona Y la picaron por la mitad Y nunca fueron llevados A juicio Porque eran los sobrinos Y iban los dos Además en el carro Porque es que Todas las fechorías Eran juntos Tengo un caso De William Farini En campaña En Margarita Que mató a una muchacha Un matrimonio Que se iba a casar El día siguiente Y él se quitó La camisa del PSU Porque estaba rascado Y no respondió por eso Y taparon Esos muertos La gente fue Mipro De hecho Primero llamaron Y después fueron al programa A hacer la denuncia Y nadie Nadie le dio respuesta Bueno Nicolás Maduro Pueda irse El que lesionó Los chavistas Primero vamos a recordarles Esta posibilidad De emigrar Integral para España Si España Son expertos En el área migratoria Y te ayudarán Hechos diseñados Por Jackie Rosenthal Jackie está ubicada En Weston Tiene belleza Siempre está a la moda Actualizada Con los accesorios Tiene un taller Además Donde da sus clases De orfebrería Tiene una promoción Si vas con una amiga Ganas una clase Gratis Ella tiene ahí Todos los equipos Herramientas Materiales Para hacer esas Hermosísimas prendas Que luzco En este programa Jackie Rosenthal Está ubicada en Weston Su teléfono es 954-708-9300 Y su ubicación Es el 159-46 West State Road 84 Sunrise En Weston Me despido Hasta mañana El último día De la semana Hasta mañana Este programa Fue presentado por Tucasaenflorida.com Grupo C España Servicio integral Para España Venezuela Food and Tradition En el corazón De la calle 8 Patricio Apoleo En Agárrate Opinión Estremecedora